¿Te ha pasado que pasas un montón de horas delante de los gráficos probando estrategias, sistemas, haciendo backtest y aún así tus resultados no reflejan el esfuerzo que estás haciendo? Créeme que yo también he vivido exactamente lo mismo hace unos años. En este vídeo te voy a mostrar algo que puede cambiar por completo tu forma de operar. Cómo crear tu propio bot de trading utilizando ni nada más ni nada menos que la inteligencia artificial de ChatGPT. Un tutorial paso a paso explicando de forma sencilla, sin necesidad de que sepas programar ni que seas un experto en trading. Te voy a contar cuál es el problema real detrás de muchas estrategias que no funcionan y cómo la inteligencia artificial, especialmente la de ChatGPT, puede ayudarte a automatizar tu operativa de una manera que antes solo estaba al alcance de grandes fondos o traders institucionales. Y lo mejor de todo, te voy a enseñar cómo hacerlo tú mismo desde cero. Así que si alguna vez has soñado con tener un bot que ejecuta tu propia estrategia por ti o simplemente quieres ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar en tu trading, quédate porque esto seguro que te va a interesar. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Vamos a empezar desde el principio. El mayor problema que tienen muchos traders, y puede que tú también, es la inconsistencia. No es que no sepas lo que tienes que hacer, es que no lo haces siempre igual. Un día respetas tu estrategia, otro día te dejas llevar por las emociones, o entras antes de tiempo, o sales tarde. ¿Te suena, no? ¿Verdad? Eso se llama interferencia emocional. Y es uno de los grandes enemigos del trading. Y ahí es donde entra el trading automatizado con inteligencia artificial. Pero ojo, cuando hablo de bots no me refiero a comprar uno mágico por internet. Eso no acostumbra a funcionar, y además, la mayoría ni siquiera sabes qué hacen por dentro. No sabes qué estrategia tienen. Lo que yo te voy a enseñar es a crear tu propio bot de trading siguiendo tu propia estrategia. Una que siga exactamente tus reglas, lo que tú decidas, y que las ejecutes siempre igual. Sin emociones, sin estrés. Y para eso vamos a usar la herramienta que seguro conoces, ChatGPT. Sí, la misma IA que te ayuda con redacciones, o que responde preguntas, puede ayudarte a programar tu propio bot de trading, incluso si no sabes programar. Y ahora viene lo interesante. Vámonos al ordenador a ver eso en detalle. Bien, aquí estamos ya en el entorno de trabajo. Lo primero que necesitas es ChatGPT. Puedes usar la versión gratuita, ChatGPT.com, sí que te pedirá que te registres. Puedes usar tu cuenta de Google, o sea, de Gmail, y ya tendrás este entorno. Lo segundo que vamos a necesitar es la plataforma MetaTrader. También es una plataforma, al igual que ChatGPT, que hay las versiones totalmente gratuitas. MetaTrader 4. En una cuenta demo, gratuita, totalmente gratis. Cuando tienes MetaTrader 4, también se incluye el MetaEditor, que es como un subprograma, Editor MetaQuotes Lenguaje. Es como que al instalar MetaTrader también se instala este segundo programa, que es para trabajar con código. No necesitamos saber código, pero sí que el programa para tener el código del bot que nos dará ChatGPT es este de aquí. Entonces, una vez tenemos estas tres herramientas, lo primero que hacemos es ir a ChatGPT. ¿Qué le pedimos? Pues le podemos empezar así. Quiero programar un bot para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. A mí me gusta trabajar con la versión O3 Mini High, que va muy bien para programación y lógica. Y le pongo esta versión. Lógicamente, si estás viendo el vídeo de aquí un tiempo, pues es posible que ya haya versiones más interesantes. La manera de no perderte en qué versión estoy trabajando es que te suscribas al canal, porque si te suscribes al canal sabrás cuál es la versión mejor para programar bots de trading. Bien, ¿qué le decimos ahora? Dime cuál es el mejor indicador para detectar tendencias y el mejor para tomar operaciones. Bueno, más que el mejor, dime cuáles son los tres mejores para detectar tendencias y los mejores para tomar operaciones. Por orden de mejor a segundo mejor y tercer mejor. Que en backtest y en cuenta hayan sido los mejores históricamente. Vale, le digo, esto es un poco para si no tenemos una estrategia definida para que nos ayude a definir la estrategia, ¿no? Es como que le pedimos cómo detectamos la tendencia y cómo hacemos la entrada, ¿no? Ahora está razonando, dice razonamiento finalizado. Ah, algo salió mal, mira, en este caso como le estamos pidiendo ayuda, después para programar ya le diremos lo otro. Me voy a trabajar con 4O y reintento con el chat GPT 4O, porque como no le estoy pidiendo código, dice que el mejor es media móvil exponencial, después ADX, Ishimoku y MACD. Ok, y aquí para tomar operaciones. Price action más confirmación con RSI, cruce de EMAS o el mismo Ishimoku. En resumen, opción 1 puede ser una EMA con RSI, opción 2 el ADX más EMAS, 3, Ishimoku y señal en el propio Ishimoku. Detección de tendencia EMA 200 más ADX, filtro de entrada es el resello cruce de EMAS para rápidas y gestión de riesgo e indicadores de mercado, ejemplo ADX, va. Entonces, con toda esta información ya le digo como quiero la tendencia, quiero que detectes la tendencia con EMAS más ADX, la entrada con RSI y el stop loss ITP con ADX y multiplicador del ADX para saber la distancia. muy bien, ahora nos está explicando la lógica del bot, la tendencia con EMAS más ADX y el RSI para tomar entrada y todo lo que incluye el bot. Me confirma este género el código completo. Ahora es donde yo cambio a O3 Mini High, puedes programarlo así. Y en este caso hemos visto como ChatGPT nos ayuda a crear la tendencia, porque no es que yo tuviera una tendencia previa en cabeza, si ya la tienes, pues simplemente le explicas la estrategia que quieres que te programe. Y ahora ya está creando el código de programación, creando código NMQL4. Está pensando, porque son textos que van desapareciendo, es como que piensa en voz alta. Y lo siguiente será irnos al MetaEditor, que ya lo tenemos abierto, pulsar en nuevo, asesor experto, aquí le pondremos el nombre, nos esperamos para que no dé problemas a saber qué nombre le pone ChatGPT, si nosotros tenemos claro el nombre le podemos decir el nombre que queremos a ChatGPT. Pero sí que es importante que haya concordanza entre el nombre que ponemos aquí y el del código. Mira, ha decidido poner EATREN como nombre al asesor experto, no me deja copiar, a ver, a ver, como está escribiendo no me lo deja copiar, cuando acabe de redactar, ahora ya acabó, no debería haber problema en copiar esta parte, porque ya ha acabado. Hago copiar, he hecho CTRL-C, si no, botón derecho copiar, y pegáis aquí el nombre. Siguiente, siguiente, finalizar, no tenéis que rellenar ni cambiar nada, borráis el texto que haya, y pulsáis ahora en copiar, así se copia todo el código. Y pegamos, vemos que tiene 108 líneas, lo siguiente es compilar. Si no hay errores ni warnings, ya hemos terminado, así de simple, son estos cuatro pasos para tener un bot que nos genera ChatGPT en MetaTrader. Y me diréis, ¿y ahora dónde lo encuentro en MetaTrader? Pues tienes que ir a navegador, la lista de asesores expertos, mira, si esto te sale todo así más pequeño, abres la lista de asesores, y si no te sale, pones botón derecho en cualquiera y actualizar. Ahora tenemos que ir por orden alfabético, EA-TREM, vosotros seguramente tendréis muy pocos, mira, está aquí. Si queremos ponerlo ya en la cuenta demo, arrastramos encima, miramos que tenga permitido los asesores expertos, que aquí ponga el trading automático activo, y aquí tenemos los parámetros, una EMA200 con el ADX, el RSI y el multiplicador de ATR para Stop Blocks y TP. Me ha puesto un multiplicador de ATR igual para Stop y TP, eso no me gusta mucho, y yo le puedo decir, reescribe el código, separando el multiplicador para Stop Loss y para TP. Así tendremos por separado el Stop Loss y el TP, ahora está con eso, porque yo lo que quiero es que me diga multiplicador de Stop y de TP, si es el mismo, siempre será uno a uno, no tendremos un ratio en plan que si pierdo 10 dólares y gano 3 cuando va a favor, sino que es 10 y 10, es la misma distancia por un lado o por otro. A mí me interesa cortar las pérdidas, si se va en contra con una pérdida menor y cuando va a favor dejar correr más, según qué tipo de estrategia, a lo mejor te interesa lo contrario, trabajar con un TP mucho más cerca y el Stop alejado. Mira, ya acabo el código nuevo, copiamos y así veis otra vez los pasos. Me voy a herramientas, editor metacuotes, se está abriendo el programa, ahora como ya tenía el último proyecto, es este, simplemente borro lo que tengo, pego el nuevo, compilamos, no hay errores ni warnings, y ahora actualizo y enseguida veremos si está bien, mira, multiplicador de distancia del, a ver, hago más grande, del Stop Loss y del Take Profit, así son multiplicadores diferentes. Siguiente paso, pues ahora lo tengo lógicamente trabajando aquí en vivo, y ahí estaría operando si se dan las circunstancias, pero como esto sería lento, tendríamos que estar aquí durante horas mirando cómo va operando y no sabemos si es ganador o no el robot, pues lo que hacemos es irnos aquí abajo, que es en el, pulsando esto probador de estrategias, ya podemos esconder esto otro, y aquí podemos ir a propiedades, no, este no es, es EATREN, y elegimos un mercado, una temporalidad, y podemos lanzar un backtest del último año, para ver si hace operaciones, puedo meter el modo visual, y con el modo visual me permite, pues, poner los mismos indicadores, en este caso, pongo una plantilla, le pongo play, y vamos a ver si hace operaciones o no, vemos que ya terminó el backtest, y este ha sido el resultado, a ver, que lo estoy tapando, este ha sido el resultado, aquí tenemos el informe, entonces no está mal, aquí tenemos las operaciones, en esta pestaña, pero, he puesto que vaya muy rápido, si ya queremos un backtest más preciso, pongo cada tick, lanzo el backtest, pero ya no lo quiero en modo visual, sino que quiero, tener un backtest, que no necesito ver cómo opera, el bot, si a alguien le interesa, sí que pone el modo visual, y ahora ya vemos, pues, más detalle, la cuenta, empieza con mil, y acaba, no, perdón, empieza con diez mil, y acaba en diez mil doscientos veintidós, es un año de backtesting, la reducción es muy pequeña, un drawdown del uno por ciento, bueno, lo bueno es que el bot funciona, sin optimizar, y al siguiente paso sería optimizar, podemos aumentar el tamaño por operación, porque el drawdown es pequeñito, volvemos a lanzar el backtesting, y ahora se pondrá a operar, y en lugar de ganar doscientos, hemos ganado dos mil ochocientos, o sea, un veintiocho por ciento de crecimiento de la cuenta, veis, que es lo que pone aquí, y el drawdown sigue siendo, pues, para mí, eso ya es el riesgo de cada uno, para mí un once por ciento en dato histórico, no está mal, no es una estrategia excesivamente arriesgada, y este es el rendimiento, ahora vamos a probar ya un periodo mayor, por ejemplo, desde dos mil veinte, que este es el año que hubo la pandemia, así también vemos cómo se comporta, en un año con caídas fuertes, y con el mercado convulso, como estamos actualmente, en un momento de convulsión, está tardando más en cargar los datos, y cuando termine de cargar lo que es la data, ya podremos ver aquí en el gráfico, cómo se va dibujando, pasaré este trozo a cámara rápida, muy bien, ya está acabando, y ahora ya vemos cómo se va desarrollando la gráfica, y vamos viendo los resultados de este bot, pues bien, no es que sea muy muy interesante de momento, gana, lo único que tiene periodos bastante largos, que no va muy bien, como todo este periodo de aquí, muy lateral, ahora ya vendría la parte de optimizar, que hemos visto en muchos otros vídeos, que es ya pulir este diamante en bruto, pues pulirlo, y no lo vamos a hacer en este vídeo, si quieres verlo, pues ya sabes que hay muchísimos vídeos en mi canal, pones optimización bot, código trading, y ahí puedes ver vídeos relacionados, donde ya nos ponemos en la parte que vendría ahora, cuando descubrí esto, no lo quería creer, durante años estuve intentando ser más disciplinado, más consistente, tener una buena psicología, hasta que me di cuenta, de que la mejor forma de eliminar el error humano, es no depender del humano, o sea, trabajar con robots, te imaginas operar sin emociones, sin estrés, sin dudas, sin miedos, pues ahora tú también puedes hacerlo, y si quieres ir un paso más allá, tengo algo muy especial para ti, he creado una formación, que reúne todo lo que he aprendido en este camino, y se llama Trading con ChatGPT Ania, y está pensada para que aprendas a crear tu propio bot de trading, aunque no sepas nada de programación, ni seas un experto en trading, vas a ver paso a paso, cómo usar ChatGPT, vas a ver paso a paso, cómo usar ChatGPT, para automatizar tus ideas, validar estrategias, e incluso hacer backtesting sin complicaciones, si de verdad quieres transformar tu forma de operar, esta es tu oportunidad, te dejo el enlace al curso que tienes en la descripción, y también por aquí en pantalla, y en el comentario fijado, no te pierdas esta oportunidad única, y súmate a la revolución del trading con inteligencia artificial, nos vemos dentro del curso, por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de regalarme un me gusta, suscribirte al canal, y visitar la Academia de Trading, código.trading, advertencia de riesgo, el trading con llevar riesgo significativo de pérdida, y puede no ser adecuado para todos los inversores, este contenido es exclusivamente informativo, y no constituye asesoramiento financiero, ni una recomendación de inversión, los rendimientos pasados, no garantizan resultados en el futuro.